Llegó el verano en alguna parte del mundo, que no es Argentina porque nos estamos recagando de frío, y con esta época maravillosa llega una de las cosas más geniales de la vida. ¡Oferta de Steam! Como nadie tiene un mango para nada, hoy vamos a repasar juegos que podés comprarte con poca guita, poniéndote un límite de 70 pesos argentinos, que sería menos de un dólar. Si nos ven en otros países, también deberían encontrarlos realmente baratos. Igual seguramente en alguno nos vayamos un poquito de presupuesto. ¡Así que empecemos! Para los amantes de los shooter en primera persona, tenemos varias opciones copadas. Tenemos Bulletstorm, Footclip, Guachín, Repiol Edition a 44 pesos, un juego de acción refrenético y quilombero, el cual te va a recompensar por matar a los enemigos de las maneras más locas. Así en refrenético tenemos también el mundo apocalíptico de Rage a 51 pesos, y también el Metro 2033 y Exodus a 56 pesos cada uno. Otro juego hiper rápido como es Devil Daggers a 27 pesos, donde tendremos que enfrentar oleadas sin fin de bichos demoníacos que te pueden dar altas embolias. Y hablando de demonios, está Doom 3 a 25 pesos, que podrán decir lo que quieran de este Doom, pero es un juegazo para mí y le tengo un re cariño. ¡Buenardo! Y por si esas cosas de la vida todavía no jugaste a Half-Life 2, hay un paquete con el juego más todos los episodios y un par de juegos más a 45 pesos. Aprovechalo. Como última mención, también está la colección de Bioshock con las 3 entregas de la saga, solo 100 mangos. Algo que me parece genial si es que aún no jugaste a ningún juego de esta saga. Por favor, no seas pelotudo. La saga del pelado Hitman tiene de oferta algunos de los juegos como Absolution a 45 pesos, y los más viejitos entre 26 y 28. Preparate para planear los asesinatos de las maneras más locas, sigilosas, o incluso cagándote a tiros con el pelado 47. Ese no... Sigilo Ninja con Aragami a 45 pesos, sigilo con el orco más pulenta con Stix Master of Shadows a 63,50, e incluso tenemos juegos de sigilo en primera persona con Dishonored a 51p y Tiff a 50 pesos. Dishonored ofrece unos mapeados enormes donde podremos experimentar en cada misión gracias a nuestros poderes flasheros. Mientras que Tiff es más de chorearse cosas, abrir cerraduras, hacerte billeteras y ser más metódico. Aunque tarde o temprano vamos a tener que salvar al fucking mundo. Te recomiendo dos juegos re frenéticos y muy baratos, Rhinner y Akane. El primero es un shooter de vista isométrica muy divertido y rápido, donde vamos a cagarnos a tiros con todo lo que se cruce. Mientras que en Akane tenemos un fichín con una estética pixel art muy linda y resangrienta, donde nuestra prota va a calzarse la espada de algún que otro fierro para masacrar a todos los oretes que aparezcan en pantalla. Rhinner está a 56 pesos y Akane a 34, así que dales una ojeada a ver si te copan. Tenemos Rise of Rome, un juego de acción que se ve de reputísima madre a 39 pesitos, con un combate honda Batman, medio fácil pero es bastante espectacular, y te va a hacer sentir que sos el guacho mas pijudo de toda Roma. Cielos, que macizo. Otro juego de este estilo pero mas futurista es Remember Me, que este tiene el mismo sistema de combate, pero que ya mete unos poderes re locos y un ambiente mas de roboses y cyberpunk. Este último está a 66 pesos. Por último, recomiendo Seven, The Days Long Gone, o Seven para hacerla corta. En él vamos a manejar a Teriel en un juego con una vista isométrica en cual tiene tintes de RPG, sigilo, combates en tiempo real, un mundo así medio cyber y mucho diálogo. Es un juego extraño pero único y está a 75 pesos. Si querés tenés una demo en Steam para darle una ojeada. Salta en Sanctuary y vuelve a figurar entre las ofertas con una rebaja del 75% a unos 52,50 pesos. Es una especie de Dark Souls pero en 2D y muy divertido, sobre todo en compañía de un amigo donde cada cual va a poder customizar a su personaje y con una estética muy similar, ya que es del mismo estudio. Tenemos el hack and slash The Dishwasher Vampire Smile con su estética tan oscura y combate tan veloz y salvaje a solo 32,50. También está Gauntlet Slayer Edition a 56 pesos que trae a la grosa saga de magos, guerreros y valquirias a la modernidad con su última entrega. Hablando de Quilombo Cooperativo, tenemos Shunk 1 y 2 a 32,50 cada uno con esa animación tan bonita y sangrienta. Y ya que estamos por acá y yéndonos un poquito de presupuesto, recomiendo Bayme, un juego cooperativo del estudio argentino Error 404 Game Studios, donde vamos a controlar a Vanessa y a su cerbero Monty. El juego presenta un apartado visual muy vivo, árboles de habilidades para nuestros personajes y se encuentra rebajado un 60% a unos 120 pesitos, los cuales vendrían bien para apoyar a estos desarrolladores. Chequen lo que seguro les va a gustar. Y por último recomendar Nine Parchment, un fichín de los creadores de la saga Trin. Es un estilo mágica donde cooperar con tus compañeros magos va a ser medio caótico y el cual más de una vez los vas a putear de lo lindo. Además de que se ve genial, está rebajado un 75% a 56 pesitos. Un juego muy interesante para jugar con amigos online es Distrust, Ballard Survival. Un juego con vista isométrica también y donde vamos a tener que cooperar o jugarlo solo también es alto derecho, para sobrevivir al clima y a los diferentes peligros que acechan en este lugar. El juego está por 18 pesos. Posta, un bono on creo que te sale 20 mangos, así que no tenés excusa para convencer un par de amigos y afrontar el frío todos juntos. Nunca viene mal recordar que Left 4 Dead 2 está a 26 pesos y Payday 2 está en su edición base a 13 pesos. Diversión asegurada con amigos. Y mencionar 3 que se nos van de presupuesto, pero tampoco mucho, ya que están re buenos. Deep Rock Galactic a 247,50, una aventura cooperativa online con enanos borrachines, donde nos vamos a dar masa con los bichos de las profundidades que se va a ir poniendo cada vez más turbio mientras avancemos. Confine Reborn a 132, un shooter divertidísimo con una estética muy particular. Eso sí, está en acceso anticipado. Y Synthetic Legion Rising a 112,50, otro shooter pero con vista isométrica estilo Neon Chrome, súper rápido y quilombero. Por último y como dato de vital importancia, si estás planeándote comprar Borderlands 3, comprate el pack que trae todos los Borderlands, que por muy pelotudo que suene, está más barato que comprarte el juego solo. No sé si conocen la saga The Room, juegos de puzzle donde vamos a tener que resolver los acertijos que encierran ciertos lugares. Sus entregas están muy buenas y te van a hacer romperte el coco para desvelarte todos sus secretos. 3 de sus juegos están a 16 y 27 pesos, así que si te gusta pensar, tiene entretenimiento asegurado por 2 mangos. ¿Qué cosa un juego RPG por turnos del oeste? Sí, papá, Westport 22,50, ambientado en nuestra época favorita. Tenemos un fichín al más puro estilo XCOM, súper sangriento, con una buena historia metiéndole elementos sobrenaturales y lo mejor de todo, re barato. Si te gusta la construcción, te recomiendo Islanders, un juego muy simple y minimalista donde vamos a levantar nuestra propia comunidad naciendo de una simple isla y expandiéndonos a otras. Es algo súper tranqui por si querés desestresar tu ratito. Está a 31,50. Esto sonará medio maraca y nada tiene que ver con este canal, pero si necesitas alguna palabra de aliento o si sentís necesidad de alentar a alguien, tenés Kind Words, un juego donde podremos escribir cartas con nuestras inquietudes o problemas y donde otras personas nos van a dar consejos o simplemente palabras de aliento. Así como vos también vas a poder ver mensajes de otras personas, todo anónimamente, claro está. Se me ocurrió poner este ya que con toda esta situación tan difícil que atraviesa el mundo y la gente, que está encerrada o en una situación complicada, nunca viene mal tener a alguien con quien hablar. El juego está a unos 54 pesos. Y para terminar y metiéndonos en algo más jodido, tenemos Deep Sky de Lerix a 76,50. Una especie de Darkest Dungeon espacial con una estética de cómic muy copada. Para los fans de los RPG, combate por turnos, la exploración y las dificultades muy altas. Y estas fueron las ofertas que vi de juegos baratitos que me parece que valen la pena comentar. Quizás te hayas cruzado con algunos juegos que no conocías, pero eso es un poco la idea también. Hablar de juegos que no tenías mucho en el radar y no mencionar siempre los juegos como Batman, Fallout, Bayonetta, etc. Por cierto, ya tenemos dos videos de ofertas de Steam de años pasados, los cuales te van a estar sentando por acá. Pegalas una ojeda también que la mayoría de estos títulos siguen apareciendo en las ofertas de este año y te van a servir. Ahí te vas a encontrar juegos grosos como Transistor, Bastion, Dust and Allegiant Tale, Tarkest Dungeon, Fallout, The Witcher, etc. Comentanos si viste algún otro juego ocupado en estas ofertas y que quieras compartir. Y si te gustó el video, mandale un like y suscríbete al canal, eso estaría buenísimo. Así que gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.